vegeta sufre una censura en twitch por un emote de su canal amigos como se encuentran espero que estén lo mejor y en ese caso venimos a comentar un artículo de movilizar y de sports con lo que ha pasado con el bueno de vegetita ya que ha sacado un emote no estos emotes que se pueden poner en el chat que por lo visto no ha sido del agrado de twitch no se lo han permitido vamos a estar viendo los detalles porque es algo que me parece bastante curioso de comentar ahora va a ver por qué dice primer roces de vegeta 700 de la me con twitch por culpa de un emote su apuesta fuerte por el multi string le está saliendo a las maravillas aunque el streamer ha probado por primera vez las exigentes reglas de twitch así es amigos vegeta quien ha venido a twitch para quedarse multi string le está yendo bastante bien creo que está teniendo más viewers en twitch que youtube así que espectacular y dice que vegeta de 177 emita en twitch es algo que a lo que a los que nos hemos acostumbrado rápidamente no ya sabéis que varios youtubers comenzaron a dar un salto a otras plataformas una vez que fueron liberados de la exclusividad al contrario ocurrió lo mismo sin embargo a veces son los propios creadores de contenido los que tienen que acostumbrarse a las nuevas plataformas y a sus peculiares normas no ok o sea lo que lo que vamos a ver es muy gracioso y dice es lo que le ha ocurrido a vegeta la plataforma de amazon ha decidido eliminar uno de sus emotes y el streamer ha acudido a x oa twitter para quejarse y pedir ayuda a la comunidad a ver si alguien le da la clave para al menos saber por qué han eliminado el diseño twitch le ha dado su explicación imágenes de contenido sexual o desnudez es una estúpidas twitch bueno lo que vamos a ver no emoticonos de tipo orgásmico dice que contengan torsos sexualizados o fluidos corporales imágenes animadas de narcas esto es una exageración a ver yo voy a censurarlo porque en la miniatura porque me da miedo youtube pero es que no está enseñando nada nada malo no está enseñando ni el miembro nada 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 amigos nada ahora vamos a ver la respuesta de twitch digo de vegeta pero esto es amigos esto es el emote el creador no está de acuerdo con esta eliminación en el twitter de lo siguiente bueno ahora lo vamos a ver dice el demote que os podéis ver en la publicación muestra un diseño cartoon de una persona un hombre que se lo puso vegeta no ok muestra un diseño cartoon de una persona un hombre en una pose de vida y totalmente desnudo eso es cierto no obstante la entrepierna está tapada y lo único que se ve es el pectoral exacto pero con un estilo cartoon muy marcado otro de los motivos por los que twitch ha podido tomar la decisión es el nombre elegido por vegeta para el emote bg 9 en inglés ese nude en el nombre puede haber causado los inconvenientes aunque en el hilo se pueden leer respuestas y ejemplos de todo tipo ok vamos a pasar a tu vídeo a twitter para ver las respuestas listo ya estamos por aquí y es lo siguiente un tweet touch españa no entiendo qué es este emote no se pueda poner puedo pasar ahora unos cuantos canales haciendo directo que muestran algo más con pectoral y una cartulina adelante entre las piernas y ahí está tras revisar el contenido hemos retirado de twitch hemos retirado de twitch tu emoticono y ahí está el nombre bueno dice el motivo bueno lo que ya lo que ya leímos no imágenes de contenidos sexual y más abajo dice si cambio el nombre del emote valdría no tiene mucho sentido pero yo quiero ir con las normas pero no entiendo bien dice y le pone por ejemplo lo diría que es por la palabra nube que has indicado el emote yo probaría a cambiarlo si no pues será tremendo paquetas o no miren la ha respondido muchos que la vez de contenido como quieren a vegeta dice choca vegeta seguramente sea porque twitch no quiere que no quiere que se vea tu enorme berenjena en los emoticonos de tu canal los emoticonos son 64 x 64 centímetros no metros vaya soy chocas dice llevo dos años preguntándome dónde está la línea y ahí está roberto saint también comparte lo que le pasó a él no desnudez aquí pero desnudez pero bueno dice debe ser también por el nombre de jeta me ha pasado que el emote está bien pero el nombre es lo que afecta xd podrías intentar a ver si es eso yo no va a mí me rechazaron este mote xd intenté de todo y fue imposible creo que no hace falta decir porque el de cuánto se bueno la mayoría le dice que fue el nombre no no sé podría hacer eso podría ser que no dios mío no 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 puedo seguir bajando porque la publicación de abajo es terrible a ver cómo el elimino es que había una publicación terrible era de una estriba estaba sin sostén y se estaba tapando con el brazo o sea no mames y la gente dice cómo es posible que twitch permita eso y no permita un simple mote dice podría ser debido al nombre ahora todos le dicen al nombre es que los emotes no dan el mismo dinero que las letras que ves en directo jajaja cambia el nombre a ver si cuela tampoco puedo mostrar esto creo que es porque el nombre del emote tiene la palabra no de vegeta a todo el mundo y mañana en este mote hecho 16 bits giro generalmente el tofu de de redos bailando es muy raro bueno yo creo que tú y no entiende todo tal cual así que bueno amigos ya me estoy asustando porque la gente se que pone ejemplos de canales de twitch que cumple normas y abajo hay otra imagen que está muy terrible para poner en este vídeo ahora sí se me cuidan adiós